Nací de una estrella y de una hermosa mujer Los dos me enseñaron a ser fuerte y no caer De amigos y de amores yo logré aprender Y fui rey del camino donde yo pasé Los golpes de la vida fueron duros y aguanté No importa lo que pierda sino lo que ya gané He logrado vencer con la ayuda de Dios A la muerte, al destino, a la vida y también al amor He logrado aprender una hermosa lección La humildad es la fuerza que te abre cualquier corazón He aprendido a brindarles la mano A mi gente brindarle mi voz He logrado vencer al destino y mirarlo de frente Con la ayuda de Dios De amigos y de amores yo logré aprender Y fui rey del camino donde yo pasé Los golpes de la vida fueron duros y aguanté No importa lo que pierda sino lo que ya gané He logrado vencer con la ayuda de Dios A la muerte, al destino, a la vida y también al amor He logrado aprender una hermosa lección La humildad es la fuerza que te abre cualquier corazón He aprendido a brindarles la mano A mi gente brindarle mi voz He logrado vencer al destino y mirarlo de frente Con la ayuda de Dios He logrado vencer al destino y mirarlo de frente Con la ayuda de Dios Gracias, gracias a toda la gente que me quiere y a los que no